Música No han empezado de la mejor forma después de la derrota ayer contra el Betis Les falta un poquito de rodaje todavía Este año aunque hemos empezado un poquito flojito Diferente manera de jugar, a ver si se adapta el entrenador un poquito Y esperemos que remonte Fatal, fatal Nos han tocado todo, portería, defensa, medio y delantero Un arranque malo, bastante malo Faltan piezas del equipo del año pasado Ha venido Robert y ha cambiado el estilo radicalmente Un buen resultado final de temporada sería permanecer en primera Se va a pasar mucho peor que el año pasado y que otro año Hay que luchar mucho para poder quedarse en primera división Con que se queden en primera yo creo que ya es bastante Yo creo que poquito a poco iremos para arriba El primer objetivo es que no caen la permanencia Y vamos a sufrir, pero yo creo que lo van a sacar para adelante Es un equipo que tiene corazón y se lo transmite a la gente Y los aficionados vamos a darlo todo por Granada también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!